Bueno Carla, se viene un nuevo desafío internacional por el título mundial. Contame un poco cómo llegas a esta pelea con la IRE. Bueno, muy buenos días antes que todo. La verdad que estamos muy bien. Estamos muy bien físicamente y muy bien mentalmente, que es lo principal. Así que estamos muy fuertes. ¿La clave por dónde va a estar hoy en la noche en el Hotel Mónaco? No, va a ser una pelea súper inteligente. Ambas tenemos mucho para dar y va a ser un gran espectáculo. ¿Te gusta pelear en Carlos Paz? Sí, sí, me gusta mucho. La verdad que las veces que he peleado estuvo buenísimo. Así que los invitamos a todos que puedan asistir y van a ver una gran vela de boxeo. ¿Espectativa futuro? ¿Qué sueño te planteas en el mundo de boxeo? Y bueno, obviamente seguir reteniendo mi título, ganar más títulos y poder pelear afuera. Obviamente es todo paso a paso, pero bueno, siempre trabajando a conciencia y a lo que se venga. Así que estamos muy bien. Hoy tuve la familia y mucha gente de Río Cuarto en el hotel. ¿Cómo? ¿La familia y mucha gente de Río Cuarto en el hotel vienen a alentarte? Sí, 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 van a venir de Río Cuarto a hacerme el aguante. Y de acá también. Ayer tuvimos mucho apoyo, así que los esperamos a todos.